Amigos, el día de hoy vamos a hablar de C.Kan. Pocos son los videos que hemos hablado de C.Kan en este canal y es que normalmente tocamos más temas de Santa Fe Clan y de otros artistas, como ustedes pueden ver, aquí les está apareciendo en pantalla la mayoría de los videos de los que hablamos, pero el día de hoy le tocó a C.Kan y justo fue porque en el episodio de Tirando Bola que hizo con el señor Franco Escamilla, que bueno, no vamos a dejar el video completo, simplemente vamos a poner voces y eso para que escuchen lo que dijo C.Kan de la pelea que tenía con el babo o que han tenido desde siempre, que él dice realmente que no sabe por qué fue y que no ha tenido la suerte de topárselo frente a frente para preguntarle cuál es su problema, que así fue con Darius, dice que él llegó y le preguntó que cuál era su pedo y así arreglaron el problema, ahorita ustedes lo van a escuchar, realmente no les pongo las imágenes porque a veces el equipo de Franco Escamilla nos tira los videos y no queremos problemas, por lo cual solamente vamos a dejar la voz y amigos, díganme ustedes qué opinan, también habla de Santa Fe Clan y de cómo andan de gira, de que él abre los conciertos, de la admiración que C.Kan ha dejado claro en muchos videos, en muchas entrevistas que le tiene a Ángel Quesada, a pesar de que sea un chamaquito, ha logrado posicionarse muy arriba en el rap mexicano, díganme ustedes qué tal les parece esta entrevista de C.Kan, estos comentarios, lo que él dijo, también acerca del babo, creen que algún día se puedan llegar a arreglar, ya que eso dio a entender de que si babo le dice, ok, no hay problema, o ok, nos confundimos, no sé cualquier cosa, pues él podría grabar como lo hizo en su momento con Darius, díganme ustedes qué opinan, y pues nada, nos vemos en el próximo video, aquí les dejo lo que dijo C.Kan, y lo que más llamó mi atención, es que comentó, que después de que le tirara el babo, lo andaban buscando, o sea, no él directamente, sino su equipo o personas ajenas, pero que por parte de él, lo andaban buscando, para que hicieran una gira de C.Kan, eso ya no sé qué tan real sea, pero bueno, ustedes lo escuchan, o sea, me refiero a real, por parte del babo, de que según muy real, y quería hacer una gira, diciendo, pues, haciéndolo como negocio, como marketing, y como lo dice C.Kan, ni siquiera lo avisaron, así que bueno, ahí escúchenlo, no los hago esperar más, aquí el video. Güey, sabes que, después que salió la rola, me estuvieron buscando, güey, por diferentes partes, como tres personas distintas, pero de su parte, para que hiciéramos el tour C.Kan versus C.K.K.R.T. de Santa. Pero, y, pero ya me habían tirado la rola y todo, güey, que yo pensé, güey, si era por mercadotecnia, avísame, cabrón, avísame, va a estar enterado, güey, no, no la hagas así a la brava, güey, porque llegó un punto en el que, gente de Guadalajara, gente de Monterrey, sí lo quería llevar a la calle, güey, que, qué onda, güey, ahí estamos, y yo, no, güey. Frank, es una rola, todo bien, y hasta la fecha, güey, no hemos coincidido así de frente, como para decirle, de caballeros, güey, cuál es tu pedo, compadre, porque así fue con Darius, ¿no?, de, güey, cuál es el pedo, güey, qué pasó, güey, dime al Chile qué pasó, y nada, güey, trabajamos ahora, hacemos festivales juntos, vamos a trabajar, han salido un chingo de cosas bien, güey, con toda la banda, toda la banda, me da un chingo de gusto que haya gente que ya viva del, verga, que ya viva del rap, güey, que, que haya este movimiento, me da un chingo de gusto, me da, fíjate, estoy de gira con Santa Fe Clan, Santa Fe Clan es un talento emergente, güey, yo le estoy abriendo los conciertos a Santa Fe Clan, güey. Sí, güey, porque admiro, admiro un chingo, güey, admiro un chingo el, el hecho de que haya un morro de esa edad que le queda toda una vida por enfrente, representando de esa manera, porque eso me, me hace pensar que el rap va para mejor, güey, que solo va a evolucionar, güey. Vi un video de Snoop hace un chingo de rato, cantando una canción de Tupac, güey, completita, de pi a pa. Y dice el vato, me sé las líricas de este güey, edad, aunque a veces en mi show se me olviden las mías. Y yo pienso en mí y digo, sí, es cierto, güey, yo me sé las letras del Jera, güey, me sé las letras del Ángel, güey, y en mi show se me olvidan mis letras, güey. Y es porque amas al juego, güey, porque amas el movimiento. Y cuando amas el juego, no hay otra más que el juego te ame a ti también, carnal. Y yo tengo la fortuna de pararme con cualquier rapero y fumarme un toque, saludarlo, tener una amistad bien chida. Se siente hasta el respeto para atrás de mucha banda que dice, qué perro, güey, por lo que hiciste, que abriste chingo de puertas, que rompiste madre en YouTube para que después viniera chingo de click a hacerlo. Y se siente más perro llegar a un festival, güey, porque antes todos jalábamos para nuestro...